El día 20 a las 8 y media de la tarde se celebran las solemnes vísperas y ofrenda floral. El día 20 a las 8 y media de la tarde se celebran las 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 y media de las y media de la tarde se celebran 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 las y media de las y media de las y media de las y media de las